Hola, ¿qué tal? Soy Gisela Ponce. Yo soy Juana Naya. Estamos en casa. Síganos por idmedia.mx Primera temporada. Martes 31 de julio. En la mañana yo desperté y todo vi la fecha. Es miércoles. Ahora sí, como que a qué escuela inscribirlos. Platícanos acerca de esto. Rapidísimo. ¿Qué prefieres? ¿Pizza o hamburguesa? ¡Oye! ¿Tú qué preferirías? No la dije, pero yo prefiero los tacos. Ustedes yo sé que también. Yo sé que también los tacos porque a todos nos encantan. Es el favorito de todos. Estamos en casa.